En la entrada, si me sabías que es integrado esto Un selector también El 74 ¿Qué es esto? ¿Aquí? ¿Qué es esto? Sí, el ¿Qué es esto? ¿Con el selector de los dígitos? ¿De qué es esto? ¿De qué es esto? Si, estoy en paralelo. No, no veo yo porque están datos de silencio. Voy a decir, ¿qué es el timer o qué? No, no, no. Nada más duda, ¿qué es el timer? Sí. ¿Es el controlador? ¿No tienes el controlador? ¿Es el controlador? ¿No? El microcontrolador. ¿Eso es el controlador? ¿Es para ti?